Le tenemos ahora una invitación a usted amigo, amiga televidente para que nos mande los nombres, además de la información de algunos veteranos a quienes a usted le gustaría ver destacados aquí en su noticiero. Este viernes 11 se celebra el día de estos hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas del país y nosotros queremos resaltar su perfil aquí. Mándanos un mensaje al correo electrónico que tiene en pantalla. Si usted conoce a algún veterano y quisiera que lo entrevistemos y que contemos su historia, bueno pues tome nota o también tome una fotografía a su pantalla con su teléfono. El correo es kbntnews.com